Amigos, bienvenidos a un nuevo video en este mundo roto. Me da tremendísima alegría darte la bienvenida. Por si acaso no me conoces, me presento. Me llamo David Ruiz, soy un muchacho cubano, migrante, aquí en México ya hace casi tres años. Vivo acá y la verdad, mi vida es muy feliz aquí en México. Ando siempre conociendo nuevos lugares y platicándote sobre temas y experiencias que te van a resultar interesantes. Hoy voy a poner sobre la mesa un tema muy, pero muy importante, interesante y beneficioso para todos ustedes. Cosas que uno puede aprender solamente, nota la palabra esta, este adverbio, solamente al mudarte a otro país. Así que si tú eres alguien que se ha mudado de país o que está pensando hacerlo, este video es para ti. Seguramente vas a concordar conmigo en que la decisión de mudarte de país es una de las más difíciles que podemos tomar alguna vez. Pero es emocionante a pesar de que está llena de incertidumbre. Mudarte a otro país significa empezar desde cero. Sí, además de que dejas a tu familia, te enfrentas a esto de levantar tu vida desde los cimientos nuevamente. Nuevos amigos, un nuevo trabajo, un nuevo clima. Algunas personas se mudan a un país donde se habla otro idioma. Y todos esos son retos que para algunas personas son muy difíciles de superar o de enfrentar. Por eso el objetivo de este video es en parte también ayudarte a poder sobrellevar o adaptarte a todos esos cambios que vienen con la decisión de mudarte, de dejar tu país. Pero además te cuento algo. En este video vamos a enterarnos de si mi hermana y mi cuñado Alberto, en este tiempo que han estado aquí en México, tienen ya una decisión. Hasta este punto no he dicho si ellos se quedan o se van porque yo realmente no lo sé. Esa es una decisión muy personal. Pero hoy nos vamos a estar enterando no del chismecito, sino de esta decisión tan importante que ellos, sí, para este punto de sus vidas, pues ya han tomado. Cuando te mudas de tu país, aprendes a crecer como persona. Porque puedes aprender muchas cosas nuevas que nosotros no sabíamos nada. Cuando te mudas de tu país, ya no hay marcha atrás. Es como empezar de nuevo. Es como nacer de nuevo. Hay muchas cosas por experimentar, decisiones que tomar y es un proceso de adaptación muy grande. Imagínate, estando en tu país, tal vez tenías tu propia casa. Llegando acá, entonces ya tienes que rentarte, puesto que tener una casa propia toma muchos años. Años de sacrificio, de trabajo, de ahorro. Y la verdad es que toma tiempo. Adaptarte es algo que no es tan fácil. Puede que al principio hayan cosas que no te gustan, pero poco a poco te vas adaptando y aprendes a ver el lado bueno de todas esas cosas que a lo mejor no te gustan tanto. En algunas ocasiones, te sentirás como sumido en una enorme soledad. Sin embargo, es cuestión de tiempo que te puedas acostumbrar. No te desesperes. Sé paciente. Ten en cuenta que llegará el momento en el que esa soledad desaparecerá. Y terminarás acostumbrándote a tu nuevo hogar. Poco a poco irás creando nuevos lazos. Y la aventura ya no será algo que va a estar fuera. Va a ser algo parte de ti, de tu experiencia en la vida. Y aunque, si bien es cierto que estarás dejando tu país, no estarás dejando tus raíces. Tu esencia, sea que vengas de donde vengas, eso no lo tienes por qué perder. No renuncies a eso, porque eso es algo bonito. Conservar también la esencia de las raíces de las cuales tú vienes. En este video vamos a hablar sobre cosas que tú puedes aprender al mudarte de tu país. Lo más valioso que tenemos es la libertad. Esas son las verdaderas alas del espíritu. Siento que renazco una y otra vez cuando me despierto y miro al cielo. Ahora sí lo veo azul y brillante. Gracias Dios por la vida que me has regalado. Ahora vamos a hablarte un poco sobre la libertad. Tal vez tú creas que nos referimos a la libertad de no estar preso. Pues no, nos referimos a la libertad que existe a la hora de poder uno tomar sus propias decisiones, poder uno vivir bajo tus propias reglas, vivir tranquilo. No significa que vayas a llegar a la casa siempre a la hora que tú quieras, pero sí que aprendes a respetar las mismas reglas que tú te pones. Pues por ejemplo, nosotros en Cuba no tenemos forma de comprar una casita, porque es muy difícil la comida en lo que había, tenemos que comer. Pero aquí podemos elegir muchas cosas a nuestro gusto, elegir lugares que nos gustan, pasarles un paisaje muy bonito, la cultura mexicana, disfrutar, pasear, conocer, que no habíamos tenido esa experiencia. Y es una forma de sentir libertad, disfrutar, ampliar cosas hermosas, espectaculares. Y alimentos fundamentales, porque es algo que a nosotros nos gusta, las frutas, los vegetales, que nos ayuda para la salud, que no lo habíamos comido así, diferentes cosas. Y eso nos hace sentir felices y sentir libertad. Y bueno, también nos sentimos libres a la hora de elegir nuestras ropas, a la hora de disfrutar cosas simples de la vida. Y bueno, la libertad también tiene que ver con el movimiento. Verdad que todos deseamos poder salir de viaje, conocer lugares diferentes. Es algo que todos anhelamos. Es cierto que en nuestro país tenemos la libertad de movernos a diferentes lugares, pero es tan costoso a veces el poder pagar para movernos y llegar a esos lugares, que imagínense, resulta imposible, porque uno tiene que elegir entre comer o ir de viaje. Entonces la mayor parte de la gente decide comer y tener lo necesario. Entonces se pasan mucho tiempo en su casa, en su misma rutina, en lo que ya conocen. Y llega el momento en el que, por ejemplo, uno como joven, ¿no? Porque las personas mayores no tanto, aunque también les gusta pasear y conocer. Pero los jóvenes tenemos ansias de conocer, conocer lugares nuevos, culturas nuevas, conocer el mundo. Es cierto que en México también hay personas que no tienen muchos recursos y no pueden viajar tanto como quisieran. Pero bueno, me atrevería a decir que la inmensa mayoría puede, aunque sea, ir a lugares muy bonitos que tienen cerca o tal vez tengan familiares en algún lugar bonito, puedan ir, porque hay costos accesibles que van acorde al salario que puede ganar una persona aquí en México. Entonces a ese tipo de libertad nos estamos refiriendo. Otra cosa es que inevitablemente vas a tener que aprender, pues es una nueva cultura y un nuevo idioma. Aquí en México, pues hay muchísimas cosas en torno a esto, ¿verdad? De celebraciones únicas, costumbres. Hay mucho que uno puede aprender. Aquí en México, por ejemplo, nosotros hemos aprendido mucho sobre la cultura del respeto a los demás, desde la forma de hablar, el por favor, el gracias, todas esas palabras que, bueno, ya ustedes saben, allá en Cuba a veces no usamos tanto, no porque no las conozcamos, sino porque, pues a veces somos un poco directos. No sé, la sociedad a veces empuja a la gente a no ser tan cortés. Se ha perdido, pues, esa motivación. Por ejemplo, en las tiendas y demás, a veces como no hay tanto interés en vender, la vendedora no es tan amable porque no es su tienda, le van a pagar lo mismo, venda mucho, venda poco. A veces no tienen ese esmero de, ¿qué le muestro? ¿Cómo le puedo ayudar? No, nada de eso, ¿no? Tú entras y, pues, sírvete tú mismo lo que te gusta, pregunta, y a veces no te responden de la mejor forma, por lo mismo de que están agobiadas las personas. Una cosa lleva a la otra. No es que intrínsecamente la gente sea mala o descortés, sino que, pues, el medio ambiente en el que viven, pues, hace que a veces las personas sean un poco así, ¿verdad? Directas o más tajantes. Y eso es algo que aquí en México no se ve. O es muy raro de ver. Casi todo el mundo es súper amable y sí tienen ese interés de ayudarte, aunque sea por vender, porque se entiende que quieran vender. O sea, está bien vender y que ganen dinero. Tienen esa motivación y eso a mí me parece genial. Cuando yo trabajaba en el call center haciendo reservaciones para hoteles, por la cantidad de reservaciones te daban estímulo. Si transferías la llamada a otro departamento, en el cual, obviamente, iban a intentar venderle un paquete turístico, si yo lograba que la persona accediera a la transferencia, me pagaban 50 pesos por cada una de esas transferencias. Entonces, obviamente, como yo quería ganarme esos 50 pesos, imagínate, en un día cuántas llamadas recibíamos. Recibíamos en promedio como unas 60, 80 llamadas. Entonces, te pones a pensar, si cada llamada yo la lograba transferir, ¿cuánto dinero extra no podía hacer? Son motivaciones que la gente tiene, ¿no? Para ser amable y cortés. Aunque hay que serlo siempre, ¿verdad? Pero bueno, hemos aprendido un poco sobre eso. Y sobre el tema del idioma, Dayana, a pesar de que hablamos español, el español de México es muy único. ¿Cómo lo has visto tú? Y Alberto, bueno, que nos hable de la lengua de señas, ¿qué ha visto él? Sí, es cierto que hablamos el castellano, pero aunque hablamos el mismo idioma, en realidad el idioma nuestro es bastante diferente. Hay palabras que usamos nosotros que son desconocidas aquí en México y palabras que usan aquí que para nosotros también son muy desconocidas. Entonces, el tener que mudarse a un lugar nuevo implica que sea uno quien se adapte, no tratar de que las personas del lugar se adapten a nosotros, porque eso no tiene sentido. Somos nosotros los que estamos llegando. Entonces, en vez de ser descorteses y decir, pues tienes que entenderme porque yo hablo así. No, en ese momento hay que ser humilde y hay que decir, ay, enséñame cómo es que se dice, a ver cómo le dice usted, ah, mire. Y en cuestión de nada, uno puede lograr adaptarse al idioma o a las maneras de expresarse de las personas. Y tú, Alberto, ¿te gustaría aprender lengua de señas mexicana? Sí, porque no solamente en mi mundo como personas de oyentes, sino también en mi mundo como personas sordos mudos para poder comunicarse en lenguaje de señas. Y me gusta aprender lenguaje de señas mexicana para poder comunicarse con los sordos. Qué lindo. Acá, tesoro. Muy precioso. Muy precioso. Todas estas ardillas silvestres. Ardillas rodeándonos. Miren, sin miedo. Ahora que estamos lejos de nuestro antiguo hogar, empezamos a extrañarlo más. Empezamos a notar, pues, todas las virtudes que tenía, que tal vez en ese momento no veíamos. Empezamos a extrañar la calle donde vivíamos, el parque a donde íbamos a pasear, el lugar donde íbamos a comer. Porque simplemente son nuestras raíces. Es el lugar donde nacimos. Y es algo que está impregnado en nuestro ser. Que sea donde sea que estemos, pues lo vamos a tener en nuestra mente siempre y lo vamos a llorar. Porque ahí pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y son recuerdos para siempre. No se olviden. Ahí vamos a tenerlo siempre en mente. Y de eso hablábamos a Pertico y yo. Él me decía que él extraña sus raíces, porque es su cultura, ¿verdad? Pues me lo comentabas. Me gusta mi cultura cubana porque, como voy a saber, nací ahí. Pero la situación no era nada fácil. Entonces no tenía otra opción y tuve que venir. Pero aquí, de maravilla igual. Nunca me había sentido así, tan alegre, tan libertad, con deseo de salir. Es algo asombroso. Los chicos estaban hablando sobre esto de extrañar. Yo soy demasiado retro, la verdad. Ustedes me conocen muy bien. Y a mí me encanta esto de conversar con ustedes sobre los recuerdos que tengo del mundo anterior. Tengo dos mundos anteriores. Uno, Cuba, porque mi mundo actual es este en México. Y otro, en el tiempo, mi infancia. Entonces, me place tanto volver a esos dos mundos, sobre todo al mundo de mi infancia, que a ese lo puedo visitar. Este aquí, este en Cuba, este donde esté. Me encanta. Recientemente, un amigo que conocí por YouTube, Fernando Fer, te mando saludos, Fernando Márquez, pues me mandó un reel por Instagram donde me enseñaba un aparato que yo recuerdo de mi infancia. Te lo pones así y se le ponen como unos discos donde se veían como dibujos animados. Yo tenía muchos de esos discos, pero nunca tuve el aparato. Me lo prestaba una amiguita de la cuadra. Entonces, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Ya él me explicó que se llama Master View. Incluso se puede adquirir en Mercado Libre, en Amazon. Y los discos hasta en los tianguis, vayas joyitas que te puedes hallar por ahí. Me encantó eso y dije, yo tengo que comprarme uno. Entonces, bueno, lo quiero hacer, lo quiero comprar porque creo que es una reliquia de mi infancia también. Tomar la decisión de irte de tu país requiere mucha valentía porque tienes que dejar todos tus miedos y aventurarte a enfrentar la vida como venga. No hay tiempo para temer y hay que pensar con audacia para resolver cualquier situación que se presente. Otra cosa que aprendes es a desprenderte. Aprendes a desprenderte. ¿De qué te desprendes? Bueno, de tu mundo conocido. Y eso tiene pros, tiene contras. Así es. Tienes que aprender a despegarte de todo aquello a lo que creías que pertenecías o a lo que definitivamente sí pertenecías. Al principio es muy doloroso, pero con el tiempo aprendes a controlarlo mejor. Entiendes que todos somos como viajeros temporales por la vida y que hay cosas que debemos llevar con nosotros en la mochila, pero hay otras que no, que debemos aprender a despegar. No, no me voy porque tengo que seguir conversando con ustedes. Reconocerás que hay personas, cosas y momentos que te hicieron ser la persona que hoy eres, pero simplemente no es sano que cargues con todo eso. Hay personas a las que hay que arrojar al lago. Boom, momentos, boom, al lago. Hay cosas que te pasaron en la vida que sí, al lago. No debes llevarte todo eso a cuestas porque son experiencias que te enseñaron, pero te dolieron. Entonces, parte de crecer, pues es también desprenderse de todas esas cosas que no es sano llevar a cuestas. Al principio vas a andar muy triste porque dejaste a la familia, ya no puedes juntarte con ellos en ocasiones en las que siempre estaban reunidos. Ahora lo más cercano y que a lo mejor vas a estar de esa prima, de tu mamá, de tu papá, de ese hermano o hermana, pues es una videollamada. Hola, Dayanita, ¿cómo estás, tesoro mío? Cuéntame, ¿cómo están por allá? Oh, la situación está difícil y te va a doler. Pero bueno, gracias a Dios tengo a Dayanita aquí ya conmigo. Pero es el resultado de la lucha, del empeño, del tiempo, del sacrificio. Pero al principio no es así. Entonces, tienes que entender que la vida es así, circunstancial, y de primera y pata no lo vas a tener todo acomodado en función de tu bienestar. Pero poco a poco, no te desesperes. Aprende a desprenderte de lo que no te hace bien y a cuidar y a cultivar lo que por el contrario sí te hace sentir bien. Recuerda que no es el final de nada. No, simplemente es el comienzo de una nueva aventura, de una gran experiencia. Bueno, y ahora viene la gran interrogante en este video. ¿Será que los muchachos se devuelven a Cuba? ¿Será que, por el contrario, y como tantísimos cubanos están haciendo en este momento, andan nomás de paso y van hacia los Estados Unidos? ¿O será que se quieren quedar aquí? Bueno, ahora mismo haz una pausa en el video y déjame tu respuesta en los comentarios. Y después, para que te enteres de cuál es la respuesta correcta, le vuelves a tocar el botón de reproducir. La verdad, mi esposa y yo hablamos algo muy importante con la decisión, porque no podemos desesperarnos. Queremos saber, analizar ese asunto. Es muy delicado porque es nuestra vida y queremos acomodar como trabajo, la casa, el alimento, todo eso. Hemos analizado muchas cosas. Entonces, en Cuba, nosotros vivimos una situación muy complicada y no tenía otra opción para quedarnos ahí en Cuba. Y tenía que salir del país para buscar y elegir y sentirnos bien, no tener demasiados problemas, preocupaciones. A nivel mundial nos pasa también, pero siempre buscamos algo para acomodarnos, para sentirnos bien, como matrimonio, y tener buena comunicación para tomar buena decisión. Entonces, mucha amistad me trata de apoyar para que nosotros vayamos para Estados Unidos. Pero la verdad, yo no me gustan mucho en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque es un lugar que hay que trabajar mucho. Es verdad que todo vive bien, se gana bien, pero nosotros queremos vivir normal. Una vida sencilla, que podamos disfrutar, conocer lugares como aventureros, muchas cosas que necesitamos, pasarla bien. ¿Aventuras? Y es algo increíble. Como ya mi esposa y yo estuvimos aquí y estamos adaptando y conociendo lugares aquí en México, cómo es la economía, cómo es la vida de aquí, cómo es, o sea, la cultura mexicana, cómo se relaciona. Tenemos el mismo idioma y vaya, es algo que Dayana y yo no conocíamos y nos sentimos bien, tranquilos. Buscamos un día que podamos pasarla bien, conocerla, pasear, ir a los restaurantes, ir al acuario, muchas cosas para que diversiones, pasarle con mi esposa un día al parque, con los andines, los árboles, muchas cosas que podamos disfrutar. Y de verdad, mi esposa y yo decidimos quedarnos aquí, de verdad. Nos gusta mucho porque no se siente tranquilos, paz y poder disfrutar. También me gusta trabajar mucho. Y ahora mi esposa quiere decir algo. Sí, porque él no me quiere dejar hablar a mí. Se emocionó. Sí, a mí. Se emocionó hablando. Bueno, nada, ya está todo dicho. La decisión ya la tomamos. No queríamos apresurarnos porque, como ya se dijo, no sabíamos cómo era vivir aquí en México, el costo de la vida, lo que es trabajar y poder pagar una renta, poder comprar la comida, saber si a uno le alcanza, ¿no? Y entonces decidimos no tomar una decisión apresurada, sino darnos tiempos para ver qué tal nos iba. Y entonces, nada, sí hemos tenido amistades que nos han comentado, ¿no?, con buenas intenciones, que vayamos para Estados Unidos. Y sí, lo meditamos también. Empezamos a investigar, a preguntar con amistades que teníamos allá también, cómo es la vida allá. Y entonces, bueno, debido a las respuestas que nos dieron, que la vida ahora mismo en Estados Unidos está bien convulsa. Es trabajo y trabajo y trabajo para pagar todo súper caro, la renta cara, la comida cara. Trabajo no es algo que nos moleste, ¿no? Uno está dispuesto a trabajar, pero queremos tener una vida, no que gire alrededor del trabajo, sino trabajar para vivir y disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Porque qué hace uno trabajando tanto y no disfrutar de eso. Y otra cosa que también nos hizo pensar mucho en quedarnos acá es que aquí está nuestra familia. Aquí está mi hermano, mi cuñada, mi mamá puede venir acá. Y entonces, queremos hacerlo de los papeles para estar legales, porque eso sí nos gusta, y poder ayudar en el futuro a mis suegros que están en Cuba para que al menos puedan venir y regresarse y así, hasta que, quién sabe, en el futuro también puedan venirse a quedar, hasta que uno se establezca, ¿no? Y la verdad, nos sentimos muy contentos con la decisión que hemos tomado. No nos arrepentimos. Nos hemos sentido muy felices aquí también con la acogida que nos han dado todos ustedes. A ver, yo creo que México nos atrapó. Nos atrapó porque, en todo sentido, su cultura, su comida, los lugares, todo nos ha encantado. Esa es la vida que queremos. Queremos trabajar, pero disfrutar de nuestro trabajo y tener a nuestra familia cerca, porque más que todo, lo más importante es estar unidos. Aunque sea con poco, pero salir adelante unidos. Bueno, amigos, entonces ya sabrán que estoy muy contento, porque los muchachos se van a quedar acá. Entonces, pues vamos a tener aún más ahora miembros de la familia juntas. Todavía nos quedan algunos por allá, sobre todo los suegros de mi hermana, los padres de Alberto. esperamos traerlos también, a Mari, que ya la conocieron en un video, y al papá de Albertico, que por ahí alguna vez ha salido en un video. Y nada, ojalá que puedan estar por acá. A Raúl le encanta México. Él fue marinero por muchos años, entonces ha viajado todo el mundo, incluso él ha estado en México, pero pues ahora no tiene una visa para venir. En aquel entonces sí, pero bueno, su plan no era irse a ninguna parte, sin su esposa, sin sus hijos. Entonces Raúl, te esperamos por acá, yo sé que a ti te gusta mucho la cultura mexicana, siempre me has hablado bien de por acá. Y nada, pues nada familia, gracias por vernos, me gusta mucho el punto de vista que ellos tienen, que es, como decía Alberto, tener una vida sencilla. Eso no significa, no sé, vivir en la miseria, no confundan los términos, significa tener una vida digna, pero que como decía Dayana, no gire en torno a las cosas materiales. Las cosas materiales deben estar en función de uno, y no uno en función de ellas. A veces la gente en el mundo de hoy es muy ambiciosa y solo piensa en el dinero y trabaja desmedidamente y descuida otras cosas que son importantes, como la familia, los hijos, la esposa. Imagínense ellos que son jóvenes, o yo y Marian, si por un afán de nada más ganar dinero, de las 24 horas del día nada más nos vemos una hora, porque ya hay que acostarse, estamos cansados, el otro día nos vemos, o tenemos horarios diferentes, son cosas que hay que tomar en consideración, porque la familia es ahora sí que lo más importante que uno tiene aquí bajo este cielo azul tan bonito que nos acompaña hoy. Entonces, bueno que ellos tengan esa visión, ¿verdad? Se van a superar mucho, lo van a hacer, pero siempre cuidando lo más importante, que es Dios, que es la familia, y nada, como dicen por ahí, lo mejor es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. No ser esclavo de las cosas que pues hay en este mundo y que pues mucha gente se esclaviza al último iPhone, la última computadora, y cuando la tiene, ¿qué? Dime, eres más feliz. No, quieres el siguiente, porque así es el mundo comercial, y lo siguiente, y lo siguiente, y se les escapa la vida. Qué bueno que ellos quieran conocer lugares en pareja, y ustedes han visto que Marian y yo hemos conocido muchos lugares, ellos todavía no, Alberto no conoce prácticamente nada de México aún, y yo sé que lo van a lograr familia, yo sé que lo van a conseguir porque no hay nada imposible. Por lo pronto, nos despedimos, les mandamos un abrazo virtual, y nos vemos en un siguiente video. Cuídense, larga vida. la vida. CC por Antarctica Films Argentina